¡Madre, hombre! No contesta la p... de Jimena. Pues de seguro ya le están llamando para dar la información. Y si me apuras, esa idea de los papelitos, a lo mejor fue bastante buena, ¿eh? Ya le eché corta, de verdad, no puedo creer que sea babosada, te parezca buena idea, hombre. No lo puedo creer. A ver, ¿cuándo? Hemos arreglado así las cosas, chacorta. ¡Nunca, nunca! No sé que nunca, Aurelio. Pero tampoco la vamos a arreglar a punta de fregadazos. Hay que estar fríos de la chumpeta, con los pies calientes, pero la chumpeta fría, hermano. Cuando yo me quebre a la Matilde, escúchalo bien, nadie se enteró. Todo fue por debajo del agua. Lo mismo vas a tener que hacer tú con la Jimena. Primero, para que a tus hijas no les huela. Pero segundo, porque la Jimena ya te debe varias. Es momento de darle suelo a Aurelio.